Bienvenidos a este nuevo episodio y último episodio de la temporada con el Euskal de Euskadi Estamos en este Copa Bernal, si después de esta carrera vamos a irnos al Lío de Lombardía Aunque en el Lío de Lombardía ya os puedo asegurar que no vamos a hacer mucho Porque el equipo está muy cansado físicamente, está un poco bajo de forma Salvo en Eneza Sparren, que recordemos que en el anterior episodio hizo sexto en el Mundial de Ciclismo en ruta Sexto en el Mundial de Ciclismo, que es una auténtica locura Vamos a ir a esta Copa Bernal, que viene gente como Matt Pedersen, Polit, Milan, Valerini, Herdys Son gente buena en el sprint, tenemos a Aristi para intentar hacer el sprint Pero bueno, lo tenemos complicado la cosa, está complicada la cosa Y veremos como se para, porque ya digo que encima es un día de viento también Así que va a influir mucho, o sea, ahí ataca Nispolit Es que está atacando Nispolit, o sea, no es que esté intentando, es que está atacando Nispolit Pero bueno, no se veía ninguna parte, ahí va el Bahrein Pero claro, aquí el problema es que la etapa ha sido muy dura, pero que muy dura Y claro, aquí las fuerzas fallan mucho A Julenizar, a Carlitos Canal, que sale por la derecha A ver si como muchos tapones salen por la del otro lado Va a salir Aristi ya también por el centro Aristi por el centro, por la izquierda Aristi la remontada, Aristi va a ser segundo Va a ser segundo Miquel Aristi por detrás de David de Valerini Aristi, Pedersen, Jódez, Jódez, Carlitos Canal, N. Zapparren Sigue haciendo buenos puestos Y es décimo, Julenizar Va a ser en el top 20 yo creo Pues nada, vamos a ir directamente a la... Lo diré Al Giro de Lombardía Última carrera de la temporada Última carrera de la temporada Este Giro de Lombardía Y bueno, Giro de Lombardía Pues ya veréis como está 46 en el pelotón Con Gochon reventado En el Noizaz Parren Protegiendo a Gochon Venimos a esta carrera Con todo lo que hemos podido traer Lo máximo que podíamos traer Y bueno, la clásica Esta Lombardía era bastante sencilla Sencilla, que no es No hay... No es una de estas versiones Ultra exigente, ultra exigente Lo que pasa es que es una versión Dura, dura, de verdad Carapaz está aquí Trabajando esta vez Gente favorita por hoy Barnal Evenepul Gudu Johannesson Blasso Daniel Felipe Martínez Pero bueno, quedan 5 kilómetros Para comenzar Villa Bergamo Que son, si no recuerdo mal 4 kilómetros al 7% Vale Aquí van a empezar a atacar Muchísima gente Pero claro, el problema de que ataque tantísima gente Es que nadie se va a ir Así que lo que hay que aguantar es Vamos a aguantar Que ya está al fondo allí Villa Bergamo Que ya lo estoy viendo 3 kilómetros Vamos a ver un poquito Le vamos a ir dando el gel Le vamos a ir dando el gel A A A A Sparren Aguanta un poquito John Queda kilómetro y medio Estamos ya en cabeza de grupo Vamos a poner el puntito Con John y Zagher No podremos ganar Porque no Es prácticamente Muy Difícil que ganemos Pero Vamos a intentar marcar un ritmito Aquí va a haber muchos que van a atacar Hay Pogacar Creo que va Mira, Carapaz ha reventado ya Ventulez Este es Simon Jade Este Ventulez Pogacar Más nada revienta También Magnulty Que ha atacado Ante penúltima subida Y revienta En el Aizaz Parren Sexto del mundial Recordemos Ahí va Talla y Pogacar 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 ha reventado Dilan Teus Román Bardez Madre mía Que tirón acaba de pegar Román Bardez Y ahora va Este Quien es Dilan Teus Dilan Teus Tira Y se ve un poquito Ahora Pogacar intenta ir Ahora Pogacar intenta cazar Pero le caza fácil Que caza rápido Y vamos a ver si John y Zagher Puede intentar la sorpresa ahora Ahí va No, no, no Esto no Esta no Esta no Es que me estáis tocando Es que esto Claro Era el momento Ahora sí que era el momento De haber atacado Ahora sí que era el momento Ese era el momento De haber atacado Señores Ese era el momento De atacar Ese era el momento Oh, qué mala suerte Macho Qué mala 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 vibra Pero bueno Vamos a ver Bernal Ventulek A ver Vamos a ir manteniendo Un poquito aquí la posición Por delante Siete kilómetros Para la línea de meta Ahí John y Zagher Bien colocado Alguno va a atacar Como tanto que va a atacar Egan Bernal para abajo Hay que seguirle con John y Zagher Bueno, sigue a Pogacar Sigue a Pogacar Vamos a ir dando el gel Aquí Y vamos a rezar A ver si podemos hacer Un buen sprint Porque a partir de ahora Sí que no va a haber Ninguno va a parar O sea Ninguno Ya nadie para Aquí ya van todos A saco Hasta la línea de meta 1,9 1,7 Va a empezar a sprintar Pogacar ya Empieza a sprintar Pogacar Madre mía La aceleración que tiene el bicho Sprinta John y Zagher Intentamos la remontada Vamos a quedar cuartos Vamos a quedar cuartos Va a ganar esto Dylan, Theus Por ante Pogacar Goudou John y Zagher Queda cuarto Con Massimilian Sandman Johansen Adam Yad Neson Powers Román Vardez Evenepul Pues nada Vamos a ir al podio Para celebrar Último podio de la temporada Nos hemos quedado Un pelo del podio En Lombardía Pero bueno No pasa nada Bueno Vamos al podio Porque el O sea Los resultados Porque el podio No lo quiero sacar Bueno Victoria para Téus Por ante Pogacar Y David Goudou ¿Vale? John y Zagher Seo cuarto Con Sandman Johansen Jade Por West Vardez Evenepul En Enoiz Azparn Seo 39 Luego Ocho en 47 Pero bueno Por aquí Pues hemos sido décimos Ni tan mal Así que bueno Vamos a hacer un corte Y nos vemos al final de temporada Vemos los resultados Y me tocará hacer a mí Lo del Sub-23 Lo de Bueno Esta cosa que nos han puesto extraña Vamos con los resultados Vamos a hacer los resultados Finales ¿Vale? Aquí vamos con la clasificación Mira Primero Estamos décimo octavos O sea que vamos a subir al World Tour ¿Vale? Hemos bajado Al 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 Israel ¿Vale? Que si no pasa nada En estos 4 o 5 días Hemos subido al World Tour Para la temporada que viene Perfecto Luego Hemos quedado terceros Con Johnny Zabirre En el En el World Tour ¿Vale? Por nada Por Bueno Por 17 puntos por ante Bernal Y por muy cerquita De 67 por ante De Pogacar Luego Continental En el Noizas Parna Sio tercero Ojito Que en el Noizas Parna Sio tercero En Continental El chaval Y Superbestis Tercero Johnny Zabirre Y por equipos Las victorias Johnny Zabirre Consigo 12 Luego Baristi Y 8 con 6 Bueno En equipos Hemos sido décimos En el World Tour ¿Vale? Sin haber corrido en el World Tour Hemos sido décimos En Continental Hemos sido El mejor equipo Con diferencia En Superbestis Hemos sido quintos Le hemos metido Casi Más de 1300 puntos Ahora Que ha sido Sexto Y Nos hemos quedado Más de 1200 De Quick Que por aquí Están los 4 bestias Y victorias Hemos el segundo Mejor equipo Con 53 victorias Empatadas O sea 56 53 50 46 44 Muy muy bien Pero bueno Ahora Lo que yo quería mirar Aquí El equipo Temporada Bueno Pues ahí veis 12 victorias Para Dionísio Aguirre 6 para Goxon Aristi Carritos Canal En el Sazparren 4 Murgaldai 3 con Azparren Xaver Miquel Azparren E Irizar Aguirre Con 2 Con Vizcarra Y Lobato 1 para Iturria Echeverría Aymar Echeverría López A8 Y Juaristi Verasategui Sasa Y Diego Alcuadrado Y así Echeverría No han consiguió Ninguna victoria En esta temporada Y Sasa Creo que la temporada Que consiguió La victoria Fue la temporada Temporada Pasada Si Ahí está Temporada pasada Que se llevó La bucle de la malla La general de la bucle de la malla Ah vale Por la última etapa Es verdad Es verdad Por la última etapa Ah por cierto Esto es El orden de evaluación Para que veáis Como es el orden de evaluación O sea Como está así puesto Si que esto Me di cuenta el otro día O sea que llevo aquí Jugando un tiempo Y ni me di cuenta Que esto estaba así Aquí veis a los ciclistas Como lo que pueden subir López Abert Ocho así Sasa un poquito Aymar Echeverría Puede subir una borrada Que ya tiene Ojo que tiene 72 en el sprint Aymar Echeverría ya Ha subido Grande Aymar Veras Ategi Puede subir un poquito más Mikritur se mantiene Vizcarra se mantiene En el Eizazpar En el Eizazpar En el Eizazpar Puede subir una locura Jon Aguirre Puede subir Combativaz y Flandes O sea Puede poner un 77 en Flandes Y más crono Aristi Puede mejorar un poquito En sprint Gochon Que podría mejorar Un poquito más Azpar Que puede mejorar Un poquito en Flandes Murgaldai Puede mejorar Un poquito en montaña Y sobre todo en crono Y Jonny Zaguerre Que se queda como está Bueno Recordemos Los felicidades Para la temporada que viene Con Mikel Landa Peyo Bilbao Igor Arrieta Omar Frele Oscar Rodríguez John Barrenechea Ibai Azur Mendy Y los tres Del Laura Alcucha Que son Ibai Azanza Vale Ah, no, este es el mío Ibai Azanza Sí Luca Rojo Manes Echeverría Aymar Galdós Y Pablo Zabaleta Bueno Y Nis Gómez Que también estaba por ahí Vale Así que bueno Ibai Azanza Ya veis que es Ya se viene al primer equipo Con un 70 en Ardenas Así que Lo malo de todos estos Es que ninguno es escalador Pero bueno Son crones y llenadores Que al final Es lo que necesitamos Para la temporada que viene Porque la temporada que viene Os lo digo No tenemos Ni un solo sprinter O sea En sprint estamos igual Las vueltas por etapas Mejoramos una burrada Pero es que Es increíble Los sprints Que no tenemos nada Por cierto Caja Rural Se va a Lobato Y a Carritos Canal Y por cierto En contrato Ah vale Ya está Vale Pues nada Vamos a hacer un pequeño corte Y ahora vamos Os enseño lo del scouting A ver cómo va A ver que podemos fichar Esa temporada Bueno Pues nada Estamos aquí En el que ya ha salido Los 23 Y bueno Hemos salido Hemos tenido unos cuantos Hemos tenido un par de ellos Bastante buenos Aquí está Echeverry Oliver Echeverry Vale Que ya veis que aquí está Bueno y Aznar Que no es muy bueno Calvo Casilla Este delgado Es un decentillo Echeverry es muy bueno Echeverry es muy bueno Bueno El Ejaburu Este es una bestia Este es un Kroner de la leche Garmendia Es un Vueltómano Que increíble Lagos es bastante malo González bastante malo López muy malo Este muy malo Mintiego es muy malo Lache es muy malo Ramírez Bueno no es tan malo Santos es bastante malo Este es malísimo Uranga Es una bestia Otra bestia Uriarte Que es bastante bueno Aunque Uranga ya tiene 70 Y no va a subir tanto Como parece Pero bueno Y Zalda No sé si ya salgo aquí Pero así si ya salgo aquí Ya estamos en el World Tour Hemos subido al World Tour Vale Ya estamos en el World Tour Para la próxima temporada Así que la próxima temporada Corremos todas las grandes Todo el World Tour Debutaremos en todas las grandes Iremos a Los monumentos A todo Así que bueno Pues hasta que llegue Este último episodio de la temporada Nos vemos en la siguiente temporada Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!